El sexto gramo, en la esquina azul del gimnasio de la casa, Luis González. ¿Alguien está grabando? ¿Está grabando? El sexto gramo, en la esquina azul del gimnasio, Ruso Montes, Miguel Armenta. Enjarrado, enano. ¡Ciérrate más, enano! ¡Ciérrate más! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, mamá! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ugual, otra vez, igual! ¡Ugual! ¡Vamos, bordo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Guárdalo, abajo, también! ¡Vamos, abajo! ¡Vamos, Fernando! Manos arriba, manos arriba 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 Manos arriba, manos arriba